En relación a la actividad que tuvimos el fin de semana, es importante mencionar que tuvimos acumulados por el día sábado un acumulado de 17.5 y por el día de ayer domingo un acumulado de 10, lo cual generó algunos percambios y algunas zonas afectadas. Dentro de esto, podríamos señalar al Molón, la verdad que se había afectado con algunos deslaves debido a los acumulados de lluvias que se estuvieron presentando durante el fin de semana. En cuanto a las condiciones del tiempo atmosférico que nos esperan para esta semana, pues vamos a tener mañanas con medellín, al amanecer asimismo desarrollo neumosidad principalmente en horas de la tarde-noche. No se descarta que podamos tener algunas tormentas eléctricas severas durante el resto de la semana y pues las condiciones de lluvia van a permanecer durante los próximos días. En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas, para mínimas tendremos temperaturas que estarán oscilando entre los 6 y 10 grados centígrados y para el caso de las máximas temperaturas que estarán oscilando entre los 26 y 29 grados centígrados. Asimismo, pues las recomendaciones para la población, verdad, que evitar transitar calles susceptibles a inundaciones, el uso del paraguas, así como también mantener sus vehículos en óptimas condiciones para evitar percambios. Bueno, en relación al ingreso del invierno, este pues ya fue establecido para la segunda quincena del mes de abril, sin embargo, pues las condiciones que hemos tenido debido a la fase de transición neutra, condiciones niñas, pues han generado que tengamos algunos periodos descasos de lluvia, pero sin embargo, ahorita los lluvias pues se estarán normalizando y generalizando durante la próxima semana en el país. Asimismo, señalar, la verdad, que el día de hoy pues es cuando se prevé el inicio de la época de huracanes en el océano pacífico, sin embargo, pues todavía estaríamos ampliando próximamente cuál va a ser el pronóstico de esto. Gracias.